En el marco de una actividad, en el Día de la Bandera, la vicepresidenta realizó declaraciones que generaron polémica en torno a lo que son los planes sociales y el trabajo de los movimientos sociales como administradores de estas políticas. Y bueno, queríamos conversar un poco acá en Canal Abierto con Hugo Cachorro Godoy, él es el secretario general de ATE Nacional, secretario general adjunto de la CETE Autónoma, que nuclea además de un montón de gremios, justamente organizaciones sociales. Así que bueno, gracias por acercarte acá a los estudios y la redacción de Canal Abierto. Primero queríamos preguntarte por qué evaluación política se hace de estos dichos, en un contexto en el que también habla. Por un lado hubo varios blancos que tuvo a la hora de describir problemáticas, por un lado habló de lo que son los formadores de precios en la inflación. Y después sale con esta cuestión de los movimientos sociales y las políticas sociales. Qué lectura política se hace de por qué de pronto alguien, digamos, alguien que está en el gobierno, que uno entiende que no es la derecha, donde también a los movimientos sociales además se viene pegando, pidiendo que se le quiten los planes a los que cortan, lo que fuera. Pero que de este lado venga ese tipo de cuestionamiento. Creo que hay cuestiones muy variadas para analizar. Primero es muy importante el debate que se elija la tribuna desde los y las trabajadores. Y por otro lado es muy necesario, imprescindible, que se cuestione el rumbo de la política económica y social porque evidentemente la mayoría de nuestro pueblo en el 2019 votó para cambiar las políticas neoliberales. Lamentablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significó un grave retroceso en esta situación y hoy ese Fondo Internacional co-gobierna la política económica en la Argentina y esto inexorablemente hace que si el gobierno no cambia el rumbo, hace implosionar su propia base electoral y abre el camino para la restauración conservadora por la desconfianza, por la desazón, que ya se manifestó el año pasado cuando 5 millones de argentinos en la primera vuelta no votaron al frente de todos. Tampoco votaron a Cambiemos, pero evidentemente eso posibilitó que cambiemos ganar a la elección. Creo que también es imprescindible profundizar el debate sobre cuál debe ser la actitud del gobierno frente a los grupos económicos transnacionales que son los que siguen fumando capitales, que son los que siguen especulando con el precio del dólar, que son los que siguen remarcando y remarcando y remarcando los precios, pero también una política del gobierno que, como decía antes, en vez de ponerle límite a esa actitud, bueno, actúa con permisividad. Entonces, desde esos puntos de vista, creo que han sido muy importantes las observaciones de Cristina Fernández para profundizar este debate. Creo que no alcanza con plantear la unidad y la aspiración de la unidad. Eso va de suyo, que es así, el tema es cómo se construye y si no se abren espacios de participación y protagonismo desde el gobierno que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández, bueno, evidentemente la realidad de estos debates y de la construcción de unidad de los sectores populares se hace más difícil. Mucho más, además, si se cuestiona la legitimidad de organizaciones populares que han nacido al calor de la lucha, porque las políticas neoliberales han generado un capitalismo de descarte, descarte de millones de personas y eso le han hecho perder el trabajo, la dignidad del ingreso, la dignidad de las condiciones de vida y hasta se han tenido que inventar el trabajo. Así nacieron lo que hoy llamamos organizaciones sociales y que yo llamo los sindicatos nuevos que en este tiempo se han fundado en los barrios, en las cooperativas y que tienen todo el derecho a autogobernarse y no es que manipulen los ingresos o tercericen los ingresos de las políticas sociales. Es ofensivo, es ofensivo contra la dignidad de su pueblo que creó nuevas organizaciones para dar respuesta a una situación que los gobiernos de la democracia, incluidos algunos denominados progresistas, no resolvieron que es el problema de la pobreza y el hambre. Cuatro millones y medio. Al calor de las luchas de estas organizaciones populares se pudo instaurar el salario universal. Al calor de las luchas y el protagonismo de estas organizaciones populares se logró que se amplíe el derecho a la jubilación. Ahora, todos los meses, todos los años, tenemos que estar peleando para que se prorrogue la ley que le reconozca la jubilación a todas y a todos aquellos, digo todas porque principalmente son mujeres, que han trabajado toda su vida pero que sin embargo no tienen el derecho a la jubilación. Y todavía el gobierno no ha reconocido el derecho a un salario universal con garantía de empleo. Entonces, el problema no son las organizaciones que el pueblo ha generado para atender esta situación de emergencia y mecanismos de autogobierno, sino la falta de políticas públicas para resolver los problemas de fondo, que son la desocupación, la pobreza y el hambre. Y estas políticas, ¿cómo podrían implementarse sobre todo con ahora estos condicionamientos o este co-gobierno que mencionabas al principio por parte del Fondo Monetario Internacional que sabemos que no es muy amigo de estas cuestiones? Hay que romper con el fondo. El acuerdo que se hizo con el fondo de un nuevo préstamo de 44 mil millones de dólares es impagable y es inviable en términos de condiciones que ha puesto el propio Fondo Monetario Internacional. Obliga al gobierno que haga la tarea sucia y que le abra la cancha a la restauración neoconservadora. Y entonces, el gobierno no llegó para hacer lo mismo que el macrismo. Llegó para cambiar de 0 a 180 grados las políticas macristas en nuestro país. Sin embargo, no está sucediendo porque el Fondo Monetario Internacional co-gobernó con Macri y ahora quiere seguir co-gobernando. Con Macri, con satisfacción y con la gentileza de ese gobierno conservador. Ahora, con cierto malestar, pero aplicando lo mismo. Entonces, evidentemente, el malestar principal que hay que tener en cuenta no es el malestar de algunos dirigentes o dirigentes, sino que hay que tener en cuenta el malestar de la mayoría del pueblo argentino que sigue aspirando a encontrar caminos de resolución a los problemas de fondo en nuestro país. Uno de los temas que siempre sale y viene de larga data, ahora este fin de semana se cumplen 20 años de la masacre de Avellaneda, el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que es esta cosa de los planes de les damos plata para los que no trabajan y esta diferencia entre trabajo y empleo. ¿Qué respuesta se le da a eso? Mirá, mi homenaje a Costecchi y Santillán son héroes del pueblo y que el gobierno de Dualde asesinó para poder ponerle freno a la legítima protesta y como no lo pudo hacer, tuvo que adelantar las elecciones. Y ahí se abrió un tiempo donde esa rebelión popular pudo encontrar causas nuevos a partir del 2003, pero todavía están pendientes profundas reformas y de hecho las que se hicieron no eran tan profundas que permitieron que con tres, cuatro o cinco decretos el macrismo volviera atrás y multiplicara la pobreza en nuestro país. y se ve que los que estaban por fuera del nivel de la pobreza estaban agarraditos con las uñas de los dedos. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer a las organizaciones populares, que no hay que cuestionar las organizaciones que reclaman respuestas de parte del gobierno porque están expresando el legítimo reclamo de importantes sectores populares que siguen postergados. Que el gobierno tiene instrumentos, no es cierto que no tenga instrumentos para ponerle límite a través de la ley antimonopolio, a través de la ley de góndolas, a través de otros mecanismos, le puede poner límite a la ley de abastecimiento, le puede poner límite a la actitud especulativa de los grandes grupos económicos, puede formar fondos de reserva para que no se exporten trigo y otros cereales y se garantice precio de base para fortalecer la alimentación de nuestro pueblo. Existen empresas alimentarias, se podría avanzar más aceleradamente en la intervención y nacionalización de Vicentín para tener una empresa estatal que garantice una política adecuada de alimentación para nuestro pueblo. Se podría garantizar una empresa estatal que administre la red troncal del Paraná, ahora el 24 vamos a hacer una gran marcha a la bolsa de comercio en Rosario para seguir reclamando esto, una empresa estatal que regule el comercio en el Paraná, en la red troncal del Paraná y ponga límite al contrabando y a la fuga que por allí se realiza y garantice mecanismos de que esas exportaciones e importaciones que entran y salen del país dejen los recursos para que el Estado esté en mejores condiciones de atender las necesidades de nuestro pueblo. El Estado tiene que ser más fuerte para eso, no para reprimir. En Andalgalá en estos momentos para garantizarle el funcionamiento de las minas de extracción de riquezas que durante décadas se están llevando las riquezas de Catamarca y no han generado un solo puesto de empleo sino que han multiplicado la pobreza, la gendarmería está ingresando a las patadas en las casas de los activistas de Andalgalá en Catamarca que están reclamando el derecho a una vida digna. Entonces, fortalecer el Estado en aquellos mecanismos que le pongan límite al funcionamiento de las grandes empresas transnacionales y no fortalecerlo para reprimir al pueblo. Fortalecer las organizaciones sociales y legitimarlas como creo que en parte hizo Cristina en el día de ayer porque tienen todo el derecho a administrar los recursos que sus propios afiliados y trabajadores le aportan porque es una organización voluntaria de trabajadores y trabajadoras. El próximo 11 de agosto la CTA autónoma elige las nuevas autoridades y ante el escenario, los escenarios que se abren en el país, ¿cuáles son los desafíos y los escenarios que se abren a esta CTA que estás aspirando ya a conducir? Sí, exactamente. En estos días estamos formalizando la presentación de listas y junto con Ana María Mandakovic, que es trabajadora de prensa y dirigente de FATPREM, secretaria de organización, Ricardo Pedro de la Asociación de Trabajadores de Propaganda Médica y quien les habla vamos a tener las máximas responsabilidades de conducir en esta nueva etapa la CTA autónoma. Me parece que en un momento muy particular porque hace pocos días el secretario general de la CGT, Daer, aseguró muy contundentemente que no iba a haber paro nacional en la Argentina y la verdad que va a haber paro nacional si no hay cambio en la política económica y social, que eso se está construyendo porque nuestro pueblo es un pueblo muy digno, nuestro pueblo es un pueblo que construye realidades a partir de su presencia callejera. Dos años, dos años de pandemia, seguimos en ella, pero no han podido limitar la capacidad de rebeldía de nuestro pueblo. Y fue en las calles como se echó a Macri. Después vino la opción electoral, que definitivamente cambió el gobierno. Bueno, yo creo que esa movilización popular se va a seguir manifestando para que este gobierno cambie el rumbo y se cree en condiciones políticas no para hacer más de lo mismo, sino para construir un proceso de transformación en la Argentina. Así que la CTA autónoma tiene la enorme responsabilidad de ser aportante a ese proceso de acumulación, de participación y protagonismo popular para que en la Argentina aspiremos definitivamente a que la democracia sea un instrumento de las mayorías para las mayorías. Y en ese camino creo que construir más libertad, más democracia sindical, más organizaciones sindicales en las fábricas, en los talleres, en las oficinas, pero también en los barrios necesitamos que además se constituya un fuerte movimiento de cooperativas y de economía social y popular que exprese y consolide esa unidad de la clase trabajadora en esas nuevas experiencias que se están desarrollando y de la cual con orgullo decimos que desde la CTA hemos sido actores principales y vamos a seguir aportando nuestro pequeño o grande cachito de arena, granito de arena para acumular en esa perspectiva de beneficio y derechos de los trabajadores y sectores populares. Bueno, entonces 11 de agosto son las elecciones en todas las seccionales, así que bueno, estaremos atentos a lo que allí ocurra. Sí, 250 seccionales en todo el país, consejos directivos provinciales en las 24 provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se elegirán 19.034 cargos entre comisiones directivas, congresales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Estamos muy orgullosos de una expresión de participación democrática tan importante que ya lleva más de 30 años organizándose en la Argentina. Bueno, muchas gracias y seguramente estaremos atentos a lo que allí ocurra. ¡Gracias!